Sí, lo tengo con Gustavo Guiseyárez en el móvil, no quiero adelantar mucho, a ver si el plano ya está, si están juntos, ahí. Está con Gaby Carabajal. Gus, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Ricky. El saludo para vos, para Diego, para todos ahí. Bueno, estamos con Gaby Carabajal, que le hemos hecho venir hasta acá, hasta un sector de zona sur de la ciudad de Córdoba, para preguntarle en primera instancia, bueno, Gaby, ¿qué final de semestre, compatronato? Y tenemos todo en la retina, ese recuerdo de esa definición del 7 de abril con los dos goles que hiciste, que le permitieron a este patronato mantener la categoría, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que fue un cierre de daño muy bueno. Uno siempre sueña con tener un cierre de daño así, pero lograrlo es complicado, y bueno, por suerte se nos dio. Pudimos cumplir con el objetivo ahí en Paraná, de dejar el club en primera división. Así que, bueno, veremos cómo seguimos con esto. Ya no sos más jugador de talleres. Recién me decías por el micrófono, estoy estudiando ofertas, viendo ofertas, ¿a dónde voy? Sí, 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 hay un par de opciones. Todavía está un poco frío todo. El torneo acá todavía no ha terminado, así que esperaremos tranquilos. Seguiremos entrenando para no perder la forma física, pero, como decís vos, ya en Paraná va a estar medio complicado que siga. Me queda un año más todavía en Godicruz. Así que, como te decía recién, hay que esperar por lo menos que termine el torneo y que se empiece a mover el mercado de pases. Chicos, lo está escuchando Gaby Carabajal, si le quieren hacer alguna consulta. Sí. Gaby, ¿cómo estás? Ricky Vázquez te habla. Pensé que todavía te quedaba, que estabas con un contrato en talleres. No, no, no. Talleres tiene el 50% nada más de lo económico. Ah, y los derechos federativos los tiene Godicruz, digamos. Por eso tenés que volver a Godicruz ahora. Exacto. Bien, bien. Exactamente. Y lo hablaste a Fabio, por ejemplo, para preguntarle qué onda a Los Ángeles, que te haga, que te tire un centro o algo. No, no, no. Le escribí felicitándolo nomás, que me ponía muy contento de su presente. ¿Va a jugar con Zlatan y Ibrahimovic, viejo? Un fenómeno, un fenómeno, Fabio. Claro. No, no, se lo merece. Se merecía dar un salto así. Un jugador de mucha calidad y una gran persona. La verdad es que hemos compartido muchos momentos juntos. Gaby, recién hablábamos con Gustavo Colloni, entrenador de central de Córdoba de Santiago del Estero, que se mete en semifinales por un ascenso de... Se fue entrenador de él. Exactamente. Y nos decía de... Y hablábamos de los pibes de Córdoba que él tenía, Nahuel Luján, que lo tiene Pablito Ortega, haciendo buenos campeonatos. Y él nos decía que por ahí, a los chicos de Córdoba, cuando los sacás de lo que los rodea, por ahí le das una tranquilidad distinta. Vos también sos un caso de que muchas veces indicaba esto de que era complicado lo que los rodeaba, por eso no rendía, por eso no explotaba. ¿Qué opinás del tema? Porque hoy te vemos en Patronato, te vemos mucho más maduro. Y siendo un jugador que podés lograr explotar, que lo hiciste en taller en su momento. Pero por ahí se pedía mucho más de lo que dabas. Sí, yo creo que son diferentes momentos, diferentes etapas, que pasa toda clase de jugador. Uno va aprendiendo a medida que va cometiendo errores, o que le pasan cosas en la vida que después se da cuenta y la próxima vez que te pasan, por ahí no reaccionás de la misma forma. Por ahí el hecho también de que hayan pasado los años, de que hoy por hoy ya tenga mi familia, también me ha hecho madurar mucho. Gaby, en esto que hablábamos, por ejemplo, de lo que fue tu paso por Patronato, fuiste fundamental prácticamente en ese equipo, haciéndote cargo de la pelota. Y estás esperando, decías hace un momento, lo que puede llegar a ser el mercado de pases. ¿Te ves en la posibilidad de que Talleres te llame para poder volver al club? Que sin dudas, me imagino, tenés muchas ganas de estar también formando parte en la primera división. Teniendo en cuenta que Talleres, le hace falta también jugadores que tengan y conozcan la institución y se hagan cargo de la pelota. Sí, me gustaría algo que siempre lo digo y es la pregunta que me hacen en cada mercado de pases. Siempre es la misma pregunta y la respuesta mía va a ser siempre igual. Me encantaría volver. Pero bueno, como te digo, hay que estar tranquilo tratando de seguir entrenando, de mantenerse, saber que falta mucho todavía. Faltamos dos meses y algo para que comience el otro torneo. Es mucho tiempo. Y esperaremos pacientes y tranquilos que se empiecen a mover todos. ¿De Mendoza te dijeron algo? Digamos, o sea, más allá de cuándo vuelven los entrenamientos, ¿vos creés que no vas a jugar en Godoy Cruz? Por eso decías recién que hay que esperar otra cosa. No, es que ya mi repre ha hablado y ha estado moviendo un poco para tener una idea de cómo vamos a trabajar en este mercado y la idea de Godoy Cruz es venderme. Así que aprovecharemos eso y el nivel que he tenido este último semestre para ver si podemos conseguir algo lindo. Bueno, en este periodo vas a volver a entrenar con los chicos ahí en AM, acá en el gimnasio de Matías Manzano, bien cerquita del canal. Digo, los chicos. Sí, sí, sí. ¿Y te reía a Costa y a Guidar o no? ¿O por el descenso hay que tener respeto? No, no. Jamás. Por favor, no. El respeto, primero el respeto. No, no, no. Pero sí, sí, seguramente voy a entrenar. Creo que mañana he empezado ahí. Voy a ir. ¿Hace falta ese tipo de entrenamiento? Porque es un entrenamiento distinto el que realizan también, ¿no? Sí, sí, sí. Hace falta. Es un complemento a todo lo que hacemos más allá de salir a correr, de de vez en cuando jugarte un picadito con tus amigos. Esas cosas sirven mucho y suman para, como te decía, para mantener la forma física que para nosotros es esencial. Bueno, Gaby, te mando un fuerte abrazo. Van a estar atentos a que coro, entonces, porque si la idea es venderte, vas a dejarle plata al club. Bueno, y cuando hablas de venderte, hablas de ir a jugar a otro fútbol, supongo que no sea acá en la Argentina, porque hay muchas opciones, no hay, digamos, ¿no? No, 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 hay que ver, como te digo, no tengo nada concreto, eso lo maneja, lo maneja mi repre a la hora de que esté todo un poco más, más cerrado, digamos, seguramente me lo comunicarán a mí, pero yo mucho, la verdad, menos en esta etapa que estoy de vacaciones, no trato de alejarme un poco del tema, descansar y disfrutar a la familia, cosa de donde me toque y en el momento que sea llegar al máximo. ¿Quién te representa, Gaby? ¿El grillo? No, Juan Pablo Resónico y Horacio Ross. Ah, bien, 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 sí, está perfecto. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Gaby, que tengas una buena estadía en Córdoba, que te pongas al día con las amistades y que, bueno, cargues energía para arrancar una buena temporada. Y a ver a Medea el fin de semana, como siempre, ¿no? Claro. Sí, seguramente vamos a andar por ahí. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias por la nota. Dale, gracias, Gaby, ahí está. Gaby Carvajal en el cierre. Gus, un fuerte abrazo, gracias. También felicito.